Hola Aries, hoy es sábado 18 de noviembre de 2017 y tus planes pueden cambiar de forma inesperada y deberás estar preparado o preparada para hacer compromisos si estás en medio y adaptarte a nuevas situaciones. No olvides que la capacidad de inteligencia de una persona se mide por su habilidad para entender, acomodarse y reaccionar de una forma positiva ante cualquier emergencia e inconveniente o circunstancia imprevista y así convertirla en algo positivo y creativo en la vida. Este fin de semana estarás frente a circunstancias que se volverán a tu favor si las canalizas adecuadamente. Vamos ahora con la salud, el trabajo y el amor para el día de hoy. En la salud, si tus problemas crónicos no han sido resueltos hasta ahora, hay muy buenas noticias pues a partir de estos momentos, con la buena influencia planetaria existente hoy procedente de tu energía lunar, quedarán atrás los malestares del pasado. En el trabajo, el trabajo y las responsabilidades abundan en esta temporada, pero tú tienes la capacidad e inteligencia para enfrentarlos y resolverlos adecuadamente. El secreto está en una distribución racional del tiempo para no perderlo en pequeñeces ni en cosas absurdas que te hagan precisamente despistarte. Este fin de semana relájate y no te dejes envolver por nada negativo. Obviamente si no trabajas, debes procurar recargarte de energías. Toma nota ahora de tus números de la suerte porque hoy te rigen el 1, el 17 y el 43. Juégalos hoy porque mañana serán completamente distintos. Y ahora en el amor, tal vez estés reaccionando de una manera exagerada ante una situación inesperada en tu vida afectiva y concediéndole demasiada importancia a algo que ya es irrelevante. No te dejes llevar por las emociones y mira todo con mayor objetividad. Te irá muchísimo mejor. Tanto si tienes pareja como si no, aplica estos consejos. Hasta mañana, Aries. Disfruta de tu día.